Hablamos con Daniel Brito, presidente de Atruter. Hola, Daniel. Buenos días. Bueno, estamos hablando de 1.500 euros por kilo de trufa, que no está nada mal. ¿Cómo se decide qué precio puede alcanzar el kilo de este manjar? Pues sobre todo, bueno, es como todo, ¿no? Todos los precios se deciden según la disponibilidad que tienes y depende del producto que tienes. Aquí solo se vende trufa extra, que ya ha pasado nuestro panel de cata, para que todo fuese extra y todo en las mismas condiciones. Y este año ha habido más dificultades para sacar esa trufa perfecta. Entonces, de ahí viene que este año el precio haya sido así. Aún así, lo que digo yo siempre, con tres gramos has arreglado un plato. Estaríamos hablando que con cuatro euros y medio, en el hipotético caso de que fuese así siempre, teníamos llenado de magia un plato. O sea, que es muy poquita cantidad la que se necesita para condimentar y darle ese sabor tan característico de la trufa. ¿Y cómo ha sido la producción? Porque se ha visto mermada. Eso también la ha encarecido, aunque la calidad es superior, según habéis comentado. Daniel. Claro, ya nos encargamos que en la feria todo lo que se venda sea calidad superior, exacto. Que todo sea extra, extra, lo mejor de lo mejor. Para eso ya tenemos al panel de cata, que es el que lo corrobora pasando cada cierto tiempo por los stands, para que solo haya eso. Entonces, pues claro, partiendo de eso, pues el precio este año ha tocado así, como por ejemplo el año pasado fueron 300 euros menos el kilo. Pero estamos hablando siempre de eso, de trufa extra, lo mejor de lo mejor, seleccionado varias veces. Bueno, y Daniel, al final ha pasado con la trufa como con otros productos, que el hecho de que no haya llovido apenas y las temperaturas no hayan sido bajas, pues han perjudicado a la producción, la cantidad de trufa que se ha podido recoger. Sí, claro. Aquí aún no podemos sacar muchas conclusiones, porque llevamos un mesecito de campaña, nos quedan otros cinco meses. Entonces aún no podemos sacar conclusiones. Es un producto que está bajo tierra, que no lo vemos. Y hasta que no acabe la campaña no podremos sacar conclusiones de producción ni de todo lo demás, todo lo que conlleva. Y Daniel, ¿hay competencia desleal en el sector? Quiero decir, ¿hay trufa que se vende como trufa y no lo es? ¿O trufa auténtica o trufa con todas las de la ley? Sí, hay un poquito de fraude, sobre todo con los etiquetados y trufa que no es. Normalmente sí que suelen poner lo que es, que muchas veces el problema también es del consumidor, que no sabe si la trufa negra es tuber melanosporum, tuberuncinatum o qué es. Pero sí que tenemos algún problemilla con eso que tenemos también que erradicar. Bueno y Daniel, por último, para saber que estamos comprando trufa y trufa de la provincia de Teruel, donde se produce y se exporta buena parte de la trufa que se recoge en nuestro país, ¿en qué debe fijarse el consumidor? Pues sobre todo que sea una trufa que sea negra por fuera y por dentro que sea negra con veteado blanco, que tenga unas vetas blancas y que el aroma sea equilibrado, que no le predomine un aroma sobre otro o que le huela a algo que no huele bien. La trufa tiene más de 100 aromas volátiles y la consonancia de todos es lo que le hace que sea tan especial. Luego también tiene que mirar, que sea una trufa que no se ablanda por ningún lado y poco más. Con todo eso, que tenga un aroma equilibrado, que le huele a bien y con eso tendrá una trufa perfecta, que es lo que han podido saborear, degustar y oler la gente que ha venido aquí este fin de semana. Bueno, pues tomamos nota de esas características. Por último, Daniel, el perro que está tan cariñoso contigo es un perro trufero, ¿entendemos? Sí, estoy en el campo y me he parado un momentín para estar con vosotros y ella es muy cariñosa y aquí la tengo. Es que quiere salir a la tele, me parece a mí, en aquella hora también, quiere tener su hueco. ¿Cómo se llama, has dicho? Bueno, hemos perdido el audio de Daniel, pero bueno, ahí tenemos a esa perra trufera que está ahí diciéndole a su dueño venga, hazme caso, que tenemos tarea que hacer.